Está loco Hipólito, tú no sabes, espérate, espérate, oye, ¿cuándo te vas a acabar de ir de aquí del estudio? Nos cae mal a todo el mundo, no te queremos, ¿ok? Me estás tapando la vista, ¿te das cuenta? Qué linda la matica esta, esto es lo más lindo que hay en el mundo, cabrero, tú vas a crecer bien linda para papi, ¿verdad que sí? Bueno, mata a uno, la tratamos mal, mata a dos, la tratamos bien, van a ver la diferencia entre unos cuantos días. Los animalitos son Chelsea y María, ¿ustedes son Chelsea y María? Chelsea y María, aquí tenemos a Donna, que tiene tres añitos. ¿Ese es macho o hembra? Hembra. Pero mira qué cara pone, igualito que Ricardito, asustado. Le gusta estar en televisor. Ajá, ¿y yo lo puedo coger? ¿Y para qué tiene pamper? Tiene, le usamos pamper para que... Ajá, pero él no muerde ni nada, ¿no? No me cojas miedo, mi socio. Dale la comida. Mira, comidita para terminar, espérate, empócalo por aquí, a ver. Mira, mira, comidita. Oye, ¿está agresivo? Tú quieres cargarlo tú, a lo mejor le gustan más a las mujeres. Dale, cárgalo tú. Conmigo está muy agresivo. ¿Tú te atreves? Yo me atrevo. Bueno, dale, atreve. Yo soy amazónica. Claro, vamos a ver. Hola, bebé. Hola, hola. Mira eso, se da mejor con ella que conmigo. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Qué lindo comió. Donna es un tufti capuchin. ¿El qué? Donna es un tufti capuchin. Un capuchino y viene de la Amazona. Pero no se supone que las mujeres te llaman con los hombres. Sí. Viene de la Amazona. Vaya, mi socio. Yo no me atrevo a darle porque él agarra con la mano rápido. Mira para allá, mira para la cámara. ¿Cuántos años tiene él? Tres añitos tiene Donna. Tres añitos. ¿Hasta cuánto vive? Llegan a vivir hasta 45, 50 años. Entonces cuando tengan 45, 50 años, tú lo dices, 45 añotes. Así mismo. Añitos son tres. Añotes son 45. ¿Y el otro? Es un ventrón. Viene de Indonesia. Tiene su propia especie. No es un gato, no es un oso. Ajá. Y no su propia especie. Raquel, ¿cuál te gusta más? ¿Aquel o este? Ay, los dos. Me encantan los animales. Tú eras una gran política. Tú te deberías dedicar a ser alcaldesa o algo por el estilo. Es que me encantan los animales. Te encantan los animales. Sí. ¿Te gustan los dos? Mira qué lindo. Mira. Y los dos no están en peligro. Viene acá, Raquel. Me estás poniendo a mí en una situación grave. Mira. Por eso que tú me estabas mirando tanto a mí hace un rato, porque te encantan los animales. ¿Cuántos años tiene él? Tiene dos meses. Dos meses. ¿Y de dónde viene él? De Indonesia. Mira, yo no quiero nada contigo porque tú me tienes miedo a mí. Mira para eso, me tiene miedo. Mira, dale comidita. No, dámelo comidita. Pero es que yo no me atrevo a darle comidita. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo no? ¿Cuándo regreso?